Wow, 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 hola, wow, si, carrera contra el tiempo porque se agotaban, se agotaban primero las tarjetas y estaba como de ups, porque solo se podía comprar uno de cada producto por cuenta, si tenías más de 10 cuentas solamente podías comprar más de 10, o 10, si es lo que la mayoría hace. Yo pude conseguir estos, se los voy a mostrar ahora, ticket holder, como dice el nombre, va a doler tanto abrirlo, bueno, oficialmente, acá está el ticket, acá dice, arriba, quinto, monster, 2019, BTS. Viene con esto y obviamente es el símbolo de ARMY. Una tira bastante larga y esto que creo que sí se puede sacar. Sí, viene con un bolsillo, dos bolsillos. Tiene algo aquí encima que creo que lo puedo sacar. Otra que no se dañe el frente. Vamos a sacarlo. Quinto más de 2019. Y vienen con estas tarjetas miniaturas porque son chiquititas, chiquititas. Ok, wow, son, como le dice, como se llaman, miren por detrás, wow, RM, J-Hope, Jimin, Jungkook, y Suga y Jin. Wow, miren, 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 como le dicen que esto se llama medio metalizado, metálico, porque wow, esto sí es. miren como se hace aunque algo le han hecho aquí Big Hit miren que aquí tiene unos puntos se nota ahí y como aparecieron esos puntos ahí, si lo acabo de abrir después están pero si conseguirlo fue muy difícil las rayas solo son en este lado, no van de así van de izquierda a derecha wow bien vamos a dejar allí y allí Sugar atrás para que no se siga malogrando esa tirita rara del si esto creo que causó el accidente en la tarjeta y la apachurró así mis tarjetas luego tenemos el Kirin ahora vemos el Kirin he querido siempre comprar comprar los pasados este Boy's Kirin pero nunca los he encontrado ni siquiera online supone que tiene las voces de los 7 miembros Boy's Key Holder se supone que debe ir colgado en este lado pero está todo apachurrado wow no lo pondré en mi llavero porque se lo ponen en su llavero las demás llaves van a rayar y arruinar esto removemos este pequeño oh y acá está la pila creo yo removemos esto Ash otra ¿Qué es lo que Lo pondré más de cerca para que se pueda escuchar bien. No sé quién es, hijo? Tal vez. Ah, vi, este es vi. No sé, Jimin tal vez. Yo no sé quién es, Jungkook, parece Jimin. Debe ser, sí, creo que los últimos eran Jimin y Jin. Porque comienza con Shuga creo yo, sí. Debe ser la voz de los siete miembros, así que sí. Acá dice lo que dice cada voz. No sé si es con el que comienza, dice esto. Shuga, Jin, Je-Hope, Jimin, Bi y Jungkook. No la volveré a sacar desde el patio. El siguiente son las... Las... Guest book cards. El set de guest book cards. Mucha gente confunde estos con las fotos del ticket holder. Están en... Este es el número de tarjeta que es, porque son cinco. Y este es cuatro de cinco. No sé qué significa esto. Tres. Y... Suga. Chuga. Cuatro. Y... Uno. Por atrás es papel normal y por el frente es vidrio. Gloseado, brillante. J-Hope Jin, Min, Jimin 3 V4 Y Jungkook 2 Y esta es Mini Foto Cards Son 8 Porque incluye una De grupal Son 8 de cada miembro Y la grupal Por fuera es Igual que las tarjetas Igual que los Brokers De los álbumes Por fuera brillante Y por acá atrás Se ve también brillante Y tiene este diseño tan lindo Y el número de la tarjeta Más tertio Yo sí en el número de las tarjetas Y informesному Y también recién la misión de los álbumes Oh, vi 4, me sorprende porque este, el tema de esta foto es totalmente diferente a los anteriores, igual que Junko, 2 y estas tambien Esta es una de duo, creo que de esas son 8, duo o grupal, bueno, la misma cosa, es una de 4, una de 4, osea son 4 tarjetas, si son 4 grupales Ok, ok, ya entendí eso porque al principio, al principio yo no entendía nada de esos números Esto es todo lo que obtuvimos, también hay los posters, pero no los tengo ahora, así que esto es todo, bye